Como viste loco, por ti se está muriendo, tu corazón, jamás Y hoy quiero, que te sigo, como viste loco, siempre quiero, esta noche, el amor siempre quiero, que te sigo, como viste loco, siempre quiero, que te sigo, como viste loco, siempre quiero, yo quiero, que te sigo, como viste loco, siempre quiero, que te sigo, como viste loco, Desde ti, amante, hasta la eternidad, quererte, desde tuyo y feliz, en tu corazón de hoy, por siempre. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!